Bueno, te dan una pirámide de base cuadrada, en una cosa, al más o menos. Y te dicen que calcules la altura, pero tú sabes si te dan nada más que esto mide 6 y que esta lista mide 5. Entonces tú tienes que hacer dos cosas distintas. Primero calcular lo que mide esto. Y una vez calculas lo que mide esto, como saben lo que mide esto, esta lista puedes calcular lo que mide la altura. Pero primero tienes que calcular esto. ¿Y por dónde sabes? Porque si no, no puedes calcular este triángulo. De este triángulo solo tienes esto, lo es de potencia. Pero tú sabes la altura que aquí la han puesto A. Y te hacen el dibujito de la diagonal, te ponen aquí D, para que veas que la tienes que calcular. Entonces, sabiendo que el cuadrado tiene el lado 6, esta es la diagonal. Y esto se saca con pitano. O sea, la diagonal al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado. O sea, que sería 72. Y la diagonal es la raíz de 72, que es 6 raíz de 2. 8,485, que lo suyo sería poner esto. Sería lo suyo. Pero bueno, os ponéis que la diagonal es la raíz de 72. ¿Por qué? Pues tampoco. No, no. Vamos a hacerlo así. Y ahora tengo este triángulo. Y en este triángulo, tú sabes que esto mide 5, que esto es la altura que lo que quieres calcular, y esto mide la mitad de la diagonal, que sería la mitad D. Que si lo pones bonito es 3 raíz de 2, y si lo pones en decimales es 4,14, más o menos. Entonces, teniendo eso, puedes hacer pitágoras otra vez, pero aquí la hipotenusa es 5. La altura, que es lo que quieres calcular. Y luego, si lo quieres poner bonito, sería 3 raíz de 2, todo al cuadrado. Para que te quede el número redondo. Sería 25 igual a A al cuadrado, más 3 al cuadrado es 9, y raíz de 2 al cuadrado es 2. Esto sería 25 igual a A al cuadrado, más 18, y A al cuadrado sería 25 menos 18, y raíz de 2. O sea que la altura mide la dirección. Y te queda redondo. El número de la altura. Y al utilizar pitágoras, ¿cuándo se pone el restante? Aquí, aquí, porque tenemos un cateto, y la hipotenusa quiere sacar otro cateto. Entonces, este cateto, como tienen un cateto, y tienen la hipotenusa, el 18 pasa restando aquí. No, pero es que yo he visto en un ejercicio, que era hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, menos cateto al cuadrado. No. Está engañada. Está engañada, es que es imposible. Y me dijeron, es que cuando... Es que cuando...